Actualmente se adelanta la actualización del Plan Subregional de Turismo Sostenible, un proyecto de visión del sector para el año 2040 que busca impulsar este renglón de la economía. Este proyecto de actualización del Plan de Turismo Subregional es liderado por Alianza Oriente Sostenible y financiado por la Unión Europea. Esta iniciativa de proyecto tiene el propósito de vincular a los 23 municipios del oriente, trabajar en articulación con todas las microregiones del territorio y lograr identificar en cinco fases estratégicas del plan un análisis retrospectivo, el diagnóstico turístico para los 23 municipios y para las microregiones, lograr consolidar proyectos estratégicos que sean de incidencia en los 23 municipios y que sean replicables y acordes con las demandas nacionales. También este Plan Subregional de Turismo tiene el propósito de dejar consolidado en el territorio una estructura de gobierno y gobernanza que avale el Plan Subregional de Turismo. Y finalmente, en la quinta fase de este proyecto del Plan Subregional de Turismo, tenemos el propósito de realizar un evento de socialización. Un evento de socialización que involucra a todos los actores estratégicos. Este evento se hará en el mes de septiembre-octubre. Quedaremos por finalizado este plan donde reunimos todos los comentarios, las apreciaciones de los territorios. Actualmente, este proyecto se encuentra en la primera fase, es decir, un análisis retrospectivo de la revisión de cómo se ha planeado el turismo en los últimos años en cada municipio. Estamos reunidos para crear juntos el Plan Subregional de Turismo del Oriente Antioqueño. Este es un espacio para el encuentro, para hablar sobre esos retos y las oportunidades que tenemos en este sector. Este es nuestro primer encuentro como mesas técnicas para generar entre todos, entre prestadores de servicios turísticos, entre la misma institución, toda esa proyección del turismo en estos escenarios. Para este caso tenemos también invitados, está el municipio de Nariño, también está para el municipio de Argelia, de Ejorral y de La Unión, que es toda la zona páramo. Entonces, nos parece muy importante este tipo de encuentros, ya que proyecta o, digamos, pone en valor el turismo como una de las fuentes también de ingreso principales para estas zonas. Estas mesas técnicas se han realizado en las diferentes regiones del Oriente Antioqueño y vinculan a los 23 municipios en pro, principalmente, de crear planes de turismo que fortalezcan este sector en cada localidad y regionalmente.